Y los bomberos de La Matanza están haciendo lo que pueden, allí luchando contra el fuego en la reserva, en Ciudad Evita, donde está Marcelo Peláez. Volvemos ahí al móvil, Marcelo. Y las copas de los árboles se ponen rojizas y eso es la consecuencia de lo que está pasando abajo. Hay gran cantidad de pinos, esos pinos largan resinas y las resinas se prenden fuego prontamente a medida que el fuego se va expandiendo. Es la explicación de las autoridades, también de los propios vecinos, a quienes veíamos entrar a la zona del incendio con las propias mochilas que han comprado haciendo vaquitas en el propio vecindario. El fuego a esta hora está a tan solo 300 metros del vecindario sobre la calle Quebracho, que da justamente límite a la zona del vecindario de Ciudad Evita respecto del lugar donde arranca esta reserva. Una reserva que en total tiene más de 600 hectáreas, de las cuales la mitad tienen el terreno ocupado por flor y fauna autóctona. En el resto de los terrenos han sido concesionados a clubes hípicos, a clubes para practicar otro tipo de deporte. Justamente estamos nosotros en las instalaciones de un club llamado 200 viviendas, cuyos trabajadores más temprano nos decían que al mediodía el fuego estaba apenas a 25 metros de las canchitas de fútbol donde vienen a practicar los chicos en las colonias. Lo cierto es que hay mucha preocupación en todo el vecindario. Hay cinco dotaciones de bomberos trabajando aquí en esta zona, pero todos piden... ...estaciones de bomberos que vienen desde cuarteles próximos a la matanza, sino que también se está pidiendo ayuda a las autoridades nacionales. Aquí hay personal de defensa civil, pero hay un daño ambiental que se está causando al interior de esta reserva que a esta hora es imposible de mensurar, Darío. Hay 140 clases de aves distintas en este territorio, donde también...